Y nuestros embajadores con pasaporte al gol, Hugo Roda llega marcando el primero y único en la victoria del Wigan a los 80 minutos sobre el Tottenham en condición de visitante. La acción del delantero colombiano que marca su primer gol en la temporada, marcó 10 en el campeonato pasado, recibe un centro del francés Mohamed para el 1-0 primera victoria del Wigan. Godoy Cruz, victoria 3-1 sobre Colón, Ariel Rojas que levantaba para Carlos Sánchez y Jairo Castillo, muy atento anotando el empate 1-1 parcial a los 69 minutos de Godoy. El Tigre había ingresado a los 49 minutos por Diego Villar. Viajamos al Parque de los Deportes del Rennes con gol de Víctor Hugo Montaño, anotó sobre el arco de Vincent Planté. El segundo gol del Vallecaucano con la camiseta roja y negra desde su llegada en la temporada pasada del Montpellier de Francia. Un remate de pierna derecha, impulsando el golazo. Presentamos ahora la figura de la semana en la MLS tras recibir un centro de Tyson Wall. Remata, muy bien, metiéndose entre dos defensas, Freddy Montero, quien llegaba a 7 goles en la temporada con esta en atención, dejando sin posibilidades al portero Johnson. El segundo, de cabeza, tras un centro de Nathan Sturgis, cabecea, Kroll y Brown se quedan sin reacción y anotando otra vez sobre Johnson. El delantero así llegó a 8 goles en la temporada.